Hola, espero que estén muy bien Bueno, yo uso fósforos en la cocina y no uso ningún otro tipo de encendedor porque me gusta juntar los fosforitos quemados porque con esto se puede hacer un montón de cosas si bien todavía no tengo nada hecho en el canal estoy juntando para hacer un proyecto que estoy segura que les va a encantar Bueno, todo esto se los muestro y se los digo por qué porque yo ya decoré una de estas casitas que en realidad es el contenedor de una caja de fósforo miren que está, son re lindas y estas las consiguen en las artísticas o las pueden mandar a hacer donde hacen cortes a láser y latita de durazno entonces, yo en mi cocina esto lo tengo así, de esta manera enciendo la cocina, tiro el fósforo en la lata y esto lo dejo apoyadito ahí y ahí me queda en un rinconcito al lado de la cocina perfecto, ahora me encargaron dos entonces los voy a decorar junto con ustedes para darles algunas ideas voy a comenzar dándole tanto al fibro fácil como a la lata pintura de la tiza en color blanco ¡Gracias! ¡Gracias! una vez que tengo todo pintadito de blanco acá tengo pintada la cajita para el fósforo por dentro y por fuera la lata en todos, todos, todos sus lados acá preparé ahí se me pega una lámina de foil con una frase que ya está al punto mordiente como ven la dejé secar entonces la voy a colocar en la latita para empezar a decorar y y y Así va quedando hermosa, acá le agregué unas rositas Y acá es como una tiara de rositas también Y a la cajita lo mismo, un poquito más grande y ahí está Mientras dejo que la porcelana fría se seque para poder pintarla Voy a decorar estas que las voy a pintar con acrílico color celeste Un celeste claro Y ahora con estos colores que acá tengo, rojo, rosa, blanco, verde, amarillo Voy a pintar unas florcitas Y antes de seguir pintando rositas acá Que le voy a poner todo en este costadito Ya tengo preparada otra frase Con multipropósito Ven que ya está mordiente Y se la voy a pintar acá en el círculo que pinté más clarito ¡Gracias! Con las mismas rositas que pinté la lata Pinté la cajita para los fósforos Y quedó súper, súper bonita Bueno, voy a esperar que se seque Y tal vez le haga un poquito un envejecido Sí, le voy a hacer un envejecido Y así de bonita quedó la cajita y la lata Ahora la voy a reservar Ya está terminada Para después proteger todo junto Y voy a empezar a pintar esta Porque la porcelona fría ya se secó ¡Gracias! 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 Así quedó la cajita Hermosa Y así quedó la latita Entonces ahora voy a proteger todo Todo, todo, todo Pueden usar barniz Pueden usar cera Barniz mate Si les gusta Barniz satinado Barniz brillante Yo voy a proteger con brillante Y así quedaron Están terminados Están terminados Este es para colocar los fósforos ya usados Y las cajitas para poner la caja de fósforo Miren qué bonito Lo barnizé todo en brillante Acá está la otra Entonces rositas pintadas Y rositas en relieve Me encantó como quedó Hermoso 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 Espero que les haya gustado Así que si te gustó Regalame un like Y suscríbete al canal Para recibir notificaciones Tenés que apretar la campanita Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!